¿Qué onda amigos? Pues les tengo más noticias de la parejita de momento de Peso Pluma y Nicky Nicole y pues es que les quería compartir este vídeo que me encontré del día de ayer cuando Peso Pluma salió de su hotel y iba rumbo a los Latin Grammys. Como pueden ver el pobre de Peso Pluma con trabajo si se pudo subir a su camioneta ya que los fans estaban todos amontonados ahí tratando de grabarlo y de tomarse fotos junto a él. Y ya cuando por fin Peso Pluma logró subirse a su camioneta él se asomó un poquito porque había un niño por ahí que le estaba pidiendo su autógrafo y se tomó su tiempo para firmarle un autógrafo al niño. Como podemos ver Hassan se asomó y le llamó al niño para que se acercara y pues ya después el niño le dio un lapicero y ahí le estuvo dando su firma Peso Pluma. ¿Qué opinan de esto? La verdad yo siempre he visto que Hassan es muy amable con sus fans y me gustó mucho ver esto. Bueno y pues ya cuando llegó a los Latin Grammys allá se estuvo juntando con su novia Nicky Nicole y les quería compartir este videíto donde se ven muy felices y también Nicky Nicole le estuvo pidiendo un beso a Peso Pluma y le dijo que lo amaba. Y es que la verdad el día de ayer Peso Pluma y Nicky Nicole demostraron lo mucho que se quieren como pueden ver ellos a cada rato se estuvieron besando y ustedes qué opinan de que ya demuestre más su amor al público. Por ahí también Peso Pluma y Nicky Nicole estuvieron conviviendo con el futbolista Andrés Guardado y se estuvieron tomando una foto juntos. Se ven muy guapos todos y pues también me estuve encontrando este videíto del backstage de Peso Pluma y Nicky Nicole antes de que se pusieran ahí en alfombra roja a tomarse fotos y pues aquí Nicky Nicole están arreglando el vestidito y se ve muy linda ella y pues ya después Nicky estuvo compartiendo esta foto en su Instagram y me llamó mucho la atención que ella haya etiquetado a Peso Pluma aquí en este lugar donde pueden ver aquí en la pantalla. ¿Qué opinan de esto? Ya después adentro de los Latin Grammys pudimos ver a Peso Pluma junto a Bizarrap y la verdad no conozco al otro muchacho que está al lado de Peso Pluma déjenme saber quién es y también ahí se estuvo tomando fotos con Alejandro Sanz. Oigan y pues la verdad no salió mucho de Peso Pluma y Nicky Nicole durante los Latin Grammys pero aquí les tengo un pequeño videoclip de cuando estaban ahí disfrutando de los Latin Grammys. Bien les tengo este videíto de cuando Peso Pluma y Nicky Nicole están ahí adentro de los Latin Grammys porque pues la verdad es que no hay mucho contenido de eso y pues aquí les dejo este videíto cuando Karol G gana un Latin Grammy y pues ahí alcanzaron a grabar a Peso Pluma y a Nicky Nicole. La reacción de Peso Pluma cuando ganó Shakira el Grammy Oigan y yo ayer les estuve subiendo este video de la presentación de Peso Pluma y Eslabón Armado de Ella Baila Sola y la verdad ni cuenta me di que ahí se alcanzaba a ver Nicky Nicole cantando a todo pulmón como ella dijo, ella baila sola, ahí se alcanza a ver como pueden ver. Así que ustedes qué opinan de que Nicky Nicole apoye a Peso Pluma así cantando a todo pulmón su tema, ella baila sola, a mí me encantó ver esta reacción, la verdad yo ni me di cuenta el día de ayer que ella estaba ahí y pues ojalá hay que esperar a ver si sale un video más clarito donde se vea su cara porque yo la verdad quiero ver esto. Por aquí también les tengo un videíto de Peso Pluma junto a su equipo y pues ya después de ahí se fueron al After Party y pues la verdad yo pensé que ni siquiera había ido Peso Pluma y Nicky Nicole a este After Party de los Latin Grammys ya que no sale ningún video con trabajos y encontré este video de ellos dos en el After Party y se ven muy felices por ahí. Y es que este After Party se llevó a cabo en la Breche y pues por ahí se encontraban varias celebridades como Bizarrap, Quevedo, Nodal y estuvieron cantando varios de sus temas así que me imagino que Peso Pluma y Nicky Nicole se la pasaron muy a gusto por ahí y pues qué bueno por ellos que pues tengan su privacidad a lo mejor a ellos les gusta estar así y pues ustedes qué opinan de esto déjenmelo saber en los comentarios no olviden darle like y suscribirse porque yo los tendré muy al pendiente si sale algún otro videíto por ahí.